jajaja ahora me dio pa' rap ah oye bla cuando me corte los temas vamos a tener problemas mmmm viven hablando mierda y de que me ven se embalan mmmm viven hablando mierda y de que me ven se embalan viven hablando mierda y de que me ven se embalan viven hablando mierda y de que me ven se embalan nosotros somos únicos ustedes son copias por eso que los mato cada vez que el mundo estrofa tu cuero me escucha y se pone diabólica porque le doy más notas que la maldita coca pero no la mato porque no mato chopas me gustan como un galdi mala con su chapota y el que diga opa que venga con su tropa que ando como rambo soltando bala loca ahora voy contigo tu flaco de nutrios tira fly de culao maldito mal parido sonaste par de meses manga tu sonido pero te desculaste y te fuiste por el rio porque eres un demagogo y falso como seki tu no llevas con uno deja de estar hablando x que tu eres el mejor coño el que me arrapea y cuando ves la verdad te enfalda como betty soy duro como jayzy leyenda como wesley pa que no fracasen no forcen con el creche abusador como el api encima de la pita y si no me crees pregúntale a los gretty dime donde estan lo que dicen que rapes dicen que son duros dime donde estan dime dime donde estan aqui se la aplicamo y le partimo el culo dime donde estan lo que dicen que rapes dicen que son duros dime donde estan dime dime donde estan aqui se la aplicamo y le partimo el culo yo hago ra del callejon asi que manso bobolon y conmigo mantente quieto si tu no eres calenton soy de un barrio bien fogon donde aqui cualquier menor solo por mirarlo mal te arrastrellan un cañon les recomiendo que por mi bloque no cruce porque hasta el poli pa cruzar a su guagua le prende luces si te frenas lo menor entrega esto y no te rehuse que quizas ellos se apiaden y de ti muchos no abusen al que compone ellos le tienen su respeto porque cuando desafinas lo pongo a lamber concreto lo pongo a lamber concreto soy el rey del micrófono el que nunca falla habla miel de mi pero ninguno se comparan tengo rapper futrao cada vez que monto barra si me da pa ti tu carrera se te azara esto es rap sin piedad y sin censura tu flow es débil parece caricatura no cojo presión de nadie te monto la pura que a mi no me gana aunque de carote rap pero de que lo quiero imitador tu en decadencia como la letra de uuua rap pero de que lo quiero imitador tu en decadencia como la letra de uuua dime donde estan dime dime donde estan los que dicen que rapeen dicen que son duros dime donde estan aqui se la aplicamo y le partimo el culo dime donde estan dime dime donde estan Los que dicen que rapen dicen que son duros Dime dónde están, dime, dime dónde están Aquí se la aplicamos y le partimos el culo Trae este par de toallas y hasta trapo de cocina Que en esta masacre van a sangrar la bocina Porque hay muchos rimadores que dicen que son raperos Y cuando suelto par de barras pues el alma es reperpero Mugo no me ronque, di que es que tú con mi gente Yo me monto en una pista y me convierto en delincuente Estoy loco que te pase pa' que veas como es que se hace Mi rabia con la suya no puede compararse Dale te doy break pa' que hagas el intento Y apuesto que en ocho barras te explotó los huevos adentro Las decisiones por razones, pa' los virus los condones Quien te va a defender cuando yo a ti te encañone Carlos Buck, la cabra Mara Millo Music, Railing B, Crazy Black La gente mía, el fucking CNM Aplicándola, César Junior El King Mara Millo Music, Railing B, Crazy Black